Hola que tal visitantes, haters, y amigos de Youtube, hoy vengo a entregar mas contenido exclusivo, y es que me agrado la idea de videos como este. ¿Se acuerdan? Pues si no se acuerdan vayan a echarle un vistazo a la historia de Remy, que esta vez toca al personaje necro. ¿No sabes quien es? Quédate en este video. Bien. Para quien no sepa quien soy yo. Pues soy Cafu64 un servidor, un servidor de nadie. Y, empecemos. Necro es un personaje perteneciente a la saga Street Fighter, en especial las entregas del Street Fighter III. Pero. Su nombre pronunciado en japonés, Nekuro, algo así, apareciendo por primera vez en la entrega de Street Fighter New Generation, su nombre original es Iria. Pronunciado en japonés como, Iria. Dejando así necro como un nombre clave, algo así como mortal. Pasemos a los datos del personaje. Nacimiento. 22 de octubre. Proviniente de Rusia. Su altura y peso son variables. Tiene ojos amarillos. Este personaje no tiene pelo XD. Sus aversiones son los Illuminati, en especial Hidduel y Urien, o sea que los recugna. Apariencia. Este personaje está basado en el presidente de Rusia. Vladimir Putin. Ok no, pero a alguien se le ocurrió poner eso en su fandom wiki a XD. Bueno su apariencia es de piel blanca y totalmente calvo con marcas de color naranja en su cara y brazos. Bien, su pérdida de pigmentación en su piel es debido a su mutación y las marcas naranjas podrían ser solo unos tatuajes. Los ojos de Nekro son amarillentos y carece de pupilas. Lleva un collar metálico, lleva únicamente de prendas un overall y botas del mismo color que son el violeta brillante. Este personaje al ser electrocutado se puede ver que su esqueleto está segmentado, esto se debe al G-Project, y así permite sus estiramientos inhumanos. Personalidad. Nekro es valeroso y optimista, y siempre determinado cuando se trata de sus objetivos, pero a cambio puede ser osco, competitivo, irónico, y de vocabulario amplio. A pesar de estar huyendo de los Illuminati y siempre presionados cuando ellos miran hacia atrás, Nekro todavía sueña en grande y tiene los ojos puestos siempre en la más débil de las esperanzas en medio de una situación sombría. Incluso transformado en el mutante con superpoderes que es ahora, sin embargo, disfruta de sus nuevos poderes y habilidades que vienen con esto, ya que a su vez con esos poderes, espera desatar un infierno sobre los Illuminati. Biografía. Vale gente aquí hablaremos sobre sus historias ocurridas en el New Generation y Second Impact. Illya es el tercero más joven de sus cuatro hermanos, y dejó a su pequeño pueblo para ir a Moscú, buscando independizarse y la riqueza después de la caída de la Unión Soviética. Durante su búsqueda, Illya y su organización lo confrontaron y le prometió una vida mejor. Convencieron a Illya a unirse, pero fue engañado y experimentaron con él. Se le dio la capacidad de estirar sus extremidades y la producción de electricidades de su cuerpo, a costa de dejarlo con la apariencia de un mutante. Un ordenador cibernético fue implantado también en su cerebro que mejora sus habilidades de lucha. Illya comenzó a recibir misiones especiales para la organización bajo el nombre de Nekro. Vale esto es lo ocurrido en el tier de Stryke. Nekro ingresó en el tercer torneo World Warrior y lo vio como una forma de recuperar su libertad y vengarse de Hill. Pero fue engañado otra vez y terminó siendo atrapado y atado, y Hill lo dejó a su suerte en el interior una de sus bases cuya secuencia de autodestrucción se había activado. Sin embargo, Eff y la acompañante de Nekro logró salvarlo, y huyeron antes de ser asesinados. Ellos ahora eran libres, pero sabían que seguirían siendo perseguidos por la organización de Hill. El estilo de lucha de Nekro implica lidiar a sus oponentes con sus extremidades impredecibles y flexibles, y usando la corriente eléctrica generada en su cuerpo para electrocutarlos. El ordenador cibernético en su cerebro le ayuda a obtener habilidades de combate sobrehumanas. Las habilidades de Nekro parecen inspiradas por Dalsimi Blanca, y mientras que puede estirar sus extremidades de manera similar al primero y generar electricidad de manera similar a este último, su estilo de juego es completamente diferente en comparación con ellos. Curiosidades. Nekro es uno de los pocos personajes que se encuentran en una relación romántica. La apariencia de Nekro también es muy similar al luchador cuanqui de los videojuegos de lucha de la saga Mortal Kombat. Cuando Nekro gana una ronda que decide el resultado de la pelea, Efi aparece corriendo en la pantalla para imitar su pose de victoria. Además, si Nekro pierde la ronda que decide el resultado de la pelea, Efi aparece corriendo y se colapsa a su lado en el suelo. Si si si. Mi gente. Espero que les haya gustado este video. Ya saben denle a like si les gustó, y síganme en mis redes sociales para que estén atentos a los contenidos que se aproximan. Me despido soy kafu64 y fue un placer contar la historia de Nekro.